¡Hola amigos y amigas que nos ven desde el canal de YouTube! Venimos con Big Time, Big Time del bueno. Hemos echado una partidita, a ver si tenemos suerte, nos toca algo. Y si no, pues bueno, a subir de nivel. Estamos ya puntito, puntito, puntito. Uy, este abro me ha mirado mal, te reviento. Bueno chicos, venga, vamos a comentar capítulo. ¿Qué os ha parecido? Yo quiero saber cuál es vuestra opinión sobre qué haríais si vuestro hermano hace eso. ¿Qué haríais vosotros? Si vuestro hermano intenta matar a vuestro hijo y después intenta matar a ti también. Pero incluso venga, antes de que te intente matar a ti, si intenta matar a tu hijo. ¡Papapam, papapam! ¡Ahora yo soy el salvaje! ¡Toma, shuriken! ¡Venga, fecho, mojate! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Angeli! ¡Mojaros! Vamos a coger a flores primero, que la última nos fuimos por ahí también. ¡No podréis pasar! A ver, ¿qué haríais si vuestro hermano intenta matar a vuestro hijo? ¡Fercho, pásamelo, yo me pongo al día! Es la situación que se ha dado en el capítulo. Pero tenéis que ser sinceros, ¿eh? Hablaríais con él. Lo llevaríais a la policía. Lo mataríais vosotros a ellos. Le amenizaríais. No sé, ¿qué haríais? La verdad es que tiene mal audio y la cámara apunta al ojo, luego la boca y así. Ya sí, Fercho, el capítulo ese que has pasado en la segunda parte es una puta mierda. Yo creo que el que estaba grabando le dio una embolia por esas líneas temporales. Y entonces, pues, no pudo terminar de grabar bien el capítulo. Siendo mala persona, lo siento, coherente con lo denunciaría. O sea, si intenta matar a tu hermano, a tu hija o a tu hermana o quien sea, tú la denunciarías, ¿no? Venga, ya tengo una respuesta de Natalia. Eh, pero no me pondría a su nivel, eh, denunciaría, sí. Ok. ¿Es válida esa respuesta? Todas las respuestas son válidas, realmente. Bueno, voy a coger las florecitas, ya que mi equipo está tocándose los cojones. Voy a terminar la misión. Está yo solito. Sed. Yo no sé qué haría. El no sé qué haría es un... Sí sé qué haría, pero no quiero compartir con el mundo. Venga, a mojarse. ¿Qué haríais? ¡Eso es fruta! Ok, terminado. Angel Lee 27. Sed. Pero el amor también se trata de corregir y no acolitar lo malo. Ajá. Sí, pero otra forma de verlo. Angel Lee 27. Sed. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero también en esa parte tienes que tener en cuenta que hay personas que nunca van a cambiar. Incluso van a empeorar. Eso también forma parte de su naturaleza. Entonces, teniendo en cuenta eso... ¿Qué? ¡Y vamos! ¡Nivel! ¡Nivel! Ahora yo soy el zarvaje. Planto un arbolito. Pues es que ese tipo de caso... En Walking Dead... En Walking Dead se ve mucho ese tipo de caso. En el que hay una persona que no actúa bien, que hace mal, que intenta matarte a ti. Y dependiendo del personaje, cada uno actúa de una forma. Hay otro que simplemente se desciende y lo mata. Hay otro que le perdona la vida, a pesar de que ha intentado matarlo. Incluso varias veces. Y hay otros personajes que... Tampoco... O sea, son más débiles y tampoco pueden hacer mucho. Más que comer polla. Entonces... Por eso os lo he preguntado. Porque dependiendo de las respuestas, tenéis más error de un personaje que de otro. Vale, ahora los puntos que me sobran me los meto en el horto. Ahora yo soy el zarvaje. A ver... Ahí lo voy a poner. Más energía. ¿Y tú qué harías? A ver... Yo no creo que... Que se atreviera a hacer eso. La verdad. Lo dudo. Pero si se da el caso... Pues depende de cómo me pille, la verdad. Depende de cómo me pille. Es que también depende de la persona que sea la otra persona. Por ejemplo, el hermano ese que tiene... Que eso es una persona que está perdida la vida ya. Que eso no creo que tenga vuelta atrás. Ese tipo de personas se tienen que tratar de cierto modo. Entonces lo de no me pondría a su nivel... Ahí no te vale. O lo de voy a denunciar... Y si mientras estás denunciando... Por no hacer nada... Mata a tu hijo igualmente. ¿Qué? ¿Te lo perdonarías? ¿Te perdonaría el no haber hecho nada? Porque eso es algo con lo que vas a vivir toda la vida. ¿Qué? Sin embargo, si tomas el otro extremo... El si haces algo... ¿Podrías vivir con lo que has hecho? Entonces... Hay que piensárselo bien. De hecho, se le fue el internet. Ya cayó uno. Espero a los dos restantes. Ahora yo soy el zarbaje. ¿Qué? Fechón ha contestado. ¿Qué haría? Nervioso que hay que haya con una perra. Si me mata mi niño... Yo creo que soy capaz de matarle también... Porque... Ya lo habría perdido todo. Bueno, tampoco es eso. Tampoco creo que eso sea la... Que se le fue el internet, me dijo. Ah, ok. No estoy de acuerdo con ese patrón de pensamiento. Porque... Si matan a tu hijo... Habrán matado una parte de ti. Pero no te han matado todo. Eso es erróneo. Nadie tiene que ser tú todo. Ni tu pareja, ni tu... Amor del mundo, ni tu hijo, ni nada. Tienen que ser partes tuyas. Partes de ti. Pero nunca un completo. Porque si no pasa eso. Que si pierdes algo de eso... Sientes que lo has perdido todo. Entonces, ¿qué razón te quedas para vivir? Ninguna. Es igual que... A la gente que... Somos emprendedores y tal. Si decimos que nuestro proyecto, nuestra empresa... Lo que sea... Nuestro todo. Sed. Siempre prioridad es uno. Exacto. No necesitar de nadie para estar completo. Exacto. Te puede doler más o te puede doler menos. Eso cada uno lo lleva bien. Yenly 27. Sed. Aunque entiendo que el amor de madre es muy fuerte. Claro. Pero el amor de madre... El amor de... Cuando has encontrado la persona esa... Especial. Que... Con la que te sientes totalmente... Lleno. Y con la que formas básicamente una parte tuya. Esa ha muerto muy muy grande. Pero independientemente de lo grande que sea. Ambos. Primero está uno mismo. Y eso es el amor propio. Que se me sale un huevo. Hay una pequeña línea entre el amor y el apego. Amor es aprender a dar libertad. Y entender que la muerte es transformación. Buena frase. Pero... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Tampoco. Es verdad que hay una fina línea entre amor y apego. ¿Vale? Porque muchas veces la gente... Amamos tanto que... Vamos a poner generalizando. ¿Vale? Nos perdemos en el otro. ¿Ok? Entonces perdemos un poco... No eso. Nos perdemos en el otro. Vamos a dejarlo así. Tú dices amor es aprender a dar libertad. No. Amor no es aprender a dar libertad. Amor es libertad. El apego... El apego... Nace de la posesión. De eres mío. Eres mía. Eres mi pareja. Eres mi esposo. Eres mi madre. Eres mi padre. Eres mi hijo. Ese es el apego. Y no es nada tuyo. Eres mi hijo. Sí. Pero no te pertenece. Tú estás ahí como progenitor que ha sido. Tú estás ahí como progenitor que ha sido. Y tu deber es cuidarlo y... Y darle lo que hablamos la última vez del tema de los niños. Las necesidades que tienen. Potenciarlo, ¿no? Pero no es tuyo. Igual que las parejas. Que una pareja decida estar contigo no quiere decir que sea tuya. Quiere decir que en ese tramo de vida... Sea el que sea el tiempo, la línea temporal que dure... Decida estar contigo. Pero no es tuyo. Ni tuya. Ni aunque le pongas un anillo. Eso no dice una puta mierda. Lo único que se supone que el anillo lo que refleja es el compromiso. Es como materializar... Una cosa... Que... Que no es tangible. Porque... No puedes tocarlo. No puedes medirlo. No puedes contarlo. El... El compromiso que tenga esa persona contigo. Y ya no contigo, sino con la relación. Porque... Muchas veces las relaciones no es un compromiso con la otra persona. Sino compromiso con la relación. Tú puedes tener... Menos compromiso con la otra persona. Pero tener compromiso con la relación incluso. Y esa relación duraría más... Que una persona que tenga más compromiso con la persona. Pero que no con la relación. Porque esa relación es el conjunto de... De ambos. Lo que ambos deciden crear. Ahí ya... Entra pues... Todos los términos y... Condiciones que hayan puesto cada uno. Para que ese conjunto... Esté contento por las dos partes. Y que ninguno de los dos se vea afectado por... Por lo que consideren no... No aceptarlo. A ver, esto... No debería decirlo. Porque la gente no lo comprende. La mayoría no lo comprende. Pero es que... La gente no sabe lo que es amar realmente. No están preparadas para amar. O sea, están preparadas para la pego. Amar es sortar. Y ahí ahora ya me vienen los tontitos de... Ay, pues entonces siquiera una persona la dejas irse. No. Eso no tiene nada que ver. Subnormal. Amar es sortar. Va mucho más profundo. Te quiero. Te amo. Pero no te necesito. Decido. Está contigo. Pero no me perteneces. Tú puedes hacer lo que tú quieras. En tu libre... Libertad. Ahora. Normalmente cuando se forman las relaciones esas de vínculo. Es porque en ese tú puedes hacer lo que tú quieras. Estás respetando a la otra persona. Porque ya se ha hablado de lo que a la otra persona le molestaría o no le molestaría. Entonces se da por hecho de que si tú amas a esa persona. No haces X cosas. Pero si realmente amarás como tal. Amarías aceptando todas y cada una de las partes de la otra persona. Ya no es lo bueno y lo malo. Sino lo que a ti no te gustaría que la otra persona hiciera. Porque a tú te sentirías mal. Ese es el ego. Ese es tu yo. Pero ahí no estás amando. Ese yo es lo que te prohíbe. No prohíbe. Sino lo que no te permite más. De verdad. Porque no la estás amando en plenitud. La estás amando a tu... A tu... A tu carta, digamos. Planteamos si haces esto. Si no haces esto, no te amo. Porque no lo puedo permitir o no lo puedo tolerar. El yo. Pero entonces ya no es libre ese amor. Porque le estás cortando la libertad. De ser él mismo o ella misma. En lo que ella o él sienta en cada momento de su vida. Por eso sé que... Os digo... Que las personas de hoy en día no están preparadas para amar de verdad. Aman con máscara. Y está bien. Si así... Pueden llevarlo. Pero la mayor parte es así. ¿Qué opináis? De lo dicho. Vamos a tirarle un tp a esta gente. Ahora yo soy el salvaje. Pero hoy en día, ya ves tú. Como se está poniendo la sociedad. Ahora... El tema de la reacción. Me es mejor ni tocar el tema. Me voy a matar a los enemigos marcados. Vamos, chicos. A por ese pedazo de... Escarabajo. ¡Dios! ¡Dios! Se ha caído y todo. Puto escarabajo. Entonces, con eso que he dicho, el amor incondicional, realmente casi que no existe. El amor condicionado es un amor con condiciones. El amor condicionado es un amor con condiciones. Entonces, una vez que metes condiciones, estás quitando libertad. La libertad del ser de la otra persona. Venga, te revivo, chiquitín. Venga, te revivo, chiquitín. Ya que te pone a arrastrarte aquí al lo mío. Ahora hay que revivir, chiquitín. ¡Para arriba! Voy a soltar aquí un arbolito. ¡Muere! ¡Cara abajo, estúpido! ¡Y otro vez ha muerto! ¡Ah, bueno! Este ha sido el otro. Venga, yo lo revivo. Vea, ya que un enemigo ha marcado esos. ¡Chiquitines! No me sigáis. Si os voy por encima de mi puto árbol, no me sigáis. Que necesito curarme. Tanto la vida como la mana. ¡Para, pang, pang, pang! ¡Para, pang, pang, pang! ¡Para, pang, pang, pang! Ahora yo soy el zarvaje. ¡Listos! ¡Vamos! ¡Listo, vamos al ruedo! ¡Tama, tama, tama, tama! ¡Vamos, quieres pelear! ¡Tama! ¡Tama! ¡Papa, pam, 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 pam! Venga, ya le quedé menos Toma Muere, bicho estúpido 6.000 de vida Venga, que suelto otro arbolito, chiquitines Venga, venga Lo suelto Soltado Soltado ¡Ahí está mi equipo! ¡Vámonos! ¡Venid con papi! ¡Woo! ¡Lo tomo! ¡Vámonos! ¡1.900! ¡Eh! ¡Toro! ¿Dónde te crees que vas? ¡Venga, suelta el bolito, chicos! ¡Toma! ¡Disfruten! ¡Van! ¡Van! ¡Van de fuego! ¡Dios! ¡Se ha llevado dos por delante! ¡Venga, chiquitines! ¡Reviven! ¡Yo me encargo! ¡Van! 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 ¿Te da tiempo revivirlo o no? ¡Te voy ahí con dificultad! ¡Va! ¡Ya era muerte el otro también! ¡Ven! ¡Anda! ¡Vamos a revivirlo! ¡Adiós! ¡Estoy solo! ¡Socorro! ¡Estoy solo! ¡Uno menos! ¡Reviven de cinco! ¡Toma! ¡Salta Joséle la partida, macho! ¡Menos más que está aquí el dios Joséle, macho! ¡Toma! ¡Anda! ¡Un apulito! ¡Para que os sentéis un ratito! ¡Ahí! ¡Planten el orto! ¡Vamos a matar bichos! ¿Cómo hemos salvado ahí la partida, eh? ¿Qué quieren? ¡Se revienten por acá! ¡Carabajo estúpido! ¡A tu puta casa! ¡No me muevo! ¡Cae ante mí! ¡Cae ante mí! ¡Pum! ¡Pero este es un enemigo marcado! ¿Para qué gastáis tiempo ahí? ¡Nah! ¡Por ahí! ¡Son normales! ¡Venid para acá! ¡Quedan dos! ¡Ahí está! ¡Venid para acá, anda! ¡Estúpidos galafatos! ¡Sí me gusta! ¡Vamos! ¡Nada! ¡El resto del equipo está tocando seguir el ombligo! ¡Pasa nada! ¡Vamos Q! ¡Nosotros nos lo matamos! ¡Pam! ¡Adiós otro bicho! ¡Casi! ¡Que chico! ¡Venga! ¡Casi! ¡Solo un poco más! ¡Solo un poco más! ¡Salto del tigre! ¡A tu casa! ¡Let's go! Solo falta uno. Voy a reviviar el surnormal este de aquí. Que se ha muerto solito, el malito. ¡Ay! Tengo que hacer de niñera de todo el mundo, macho. Venga, levanta el culo, vámonos. Y deja al puto bicho ese, es un normal. Vente para acá. ¡Chu! ¡Ven! ¡Velocidad suprema! ¡Planto de bolito! ¡Y venga, vamos! ¡Venir con papi! ¡Aquí estoy! ¡Más! ¡Más conmigo! ¡A podréis conmigo! ¿Dónde coño está mi aliado? ¡Vamos! En fin, me he cargado cinco, tío. Mientras esta gente yo qué sé qué coño está haciendo, la verdad. Me han ayudado un poquito a quitarle un poquito de vida, pero están ahí como pollos sin cabeza, corriendo por el mapa. ¡Hala! Cabezazo y a tu puta casa, por su normal, te va a revivir tu prima, yo ya me he cansado de revivir, a no ser que sea necesario. ¡Venga! ¡Venga! Me voy a cargar el bicho, ¿eh? Y vamos a terminar con la misión. ¡Venga, cuatro mil de vida! Los bichos me ignoran, ¿eh? Saben que no pueden ir conmigo, dicen, es que no nos molestamos ni en pegarte. No nos molestamos ni en pegarte, granjosele. ¡Hazáis bien! ¡Vamos para acá! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Por aquí un poquito más para acá. ¡Vamos al bolito! Me siento dos segundos. Y enseguida voy a por esos bichos. ¡Eh! No me puedo ni arrascar la nariz tranquilamente, coño. ¡Tres, dos, uno! ¡No más! ¡José, le ruedo de nuevo! ¡Muere, perro sarnoso! ¡No te vayas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Que te voy a cozar ese orto que me pertenece por derecho el vino! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Vamos! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Venga, mil de vida! ¡1,700! ¡Son nada! ¡Eso ya lo tenemos! ¡Son nuestros! ¡Son nuestros! ¡Venga, me voy aquí! ¡Toma, me voy! ¡Toma! ¿Vares conmigo? ¡Zasca! ¡400 de vida! ¡Suelo! ¡Let's go, baby! ¡Ahora sí! ¡A por el cofre vais rápido, ¿no? ¡Hijos de perra! ¡A por el puto cofre vais rápido, ¿no? ¡Valiente cerdo sarnoso! ¡Si el sistema fuera ahí, esperando al gran Joséle! ¿Lo abrimos o no? ¡Vamos, chiquitines! ¡Cristalito, cristalito, cristalito para Joséle! ¡No! ¡No me ha tocado una puta mierda! ¡Era de esperar! ¡Eso! ¡Era de esperar! Bueno, no pasa nada Esto por aquí ¡Fuera, fuera! ¡Me lo tomo! ¡Fuera! ¡Cojo esto! ¡Ojo esto! ¡Qué es que lo hace! ¡Y listo! ¡Pues nada, chicos! ¡Con esto y un bizcocho! Tiro un TP por aquí Y me piro ¡Que den por culo! ¡Que den por culo, perras! Amigos, amigas de YouTube Si te ha gustado como hemos hecho carrito aquí en esta partida Deja tu like, comenta y todas esas cosas que se dicen por aquí Nos vemos muy pronto ¡Chao!